Jugando sobre polvo de ladrillo, a más de 2.000 metros de altura, y encarando su tercer torneo suramericano, Angie Furnieles levantó el título de dobles en 16 años femeninas de la Copa Pueblo Viejo Country Club, un torneo suramericano de tenis que se disputó del 24 al 28 de abril en Cotacú, Dinamarca. Furnieles, quien tiene 14 años de edad, habló para Enlace Noticias. Me siento muy contenta porque nunca había conseguido llegar tan lejos, siempre llegaba a cuartos, y pues en esta oportunidad, a pesar del clima y todas las dificultades que se me presentaron, y siendo un torneo de mayor nivel, pues se me dieron las cosas, así pudiendo demostrar mi buen nivel de juego y mis buenas capacidades. Su entrenador, Alejandro Aranda, habló sobre su rendimiento y resultados. Para nosotros este título es muy importante, aunque en sencillos no lo conseguimos, llegamos hasta una instancia de semifinal. Es un resultado muy importante para Valentina, teniendo en cuenta que apenas es su tercer cosat en disputar. Este título en dobles nos llena primero de alegría y mucha satisfacción, tanto de sus padres de familia como de su hermano Santiago Galvis, que nosotros venimos trabajando ya con Valentina desde hace mucho tiempo, y es muy gratificante ver que por fin a ella se le están dando las cosas en un plano internacional, y esperamos seguir de la mejor manera para seguir representando a Barranca Bermeja en torneos nacionales y en torneos internacionales. De esta manera, Angie Furniele se convirtió en la primera barranqueña en ganar un título en el circuito juvenil de la Confederación Suramericana de Tennis.